Muy buenas ciudadanos, aquí Dracomus Ebeni emitiendo para toda la galaxia hoy... Metal Grey Cat en el Hall de Sukoni. Metal Grey Cat en el Hall de Sukoni. Metal Grey Cat en el Hall de Sukoni. Metal Grey Cat en el Hall... Metal Grey Cat en el Hall de Sukoni. Metal Grey Cat en el Hall. Metal Grey Cat en el Hall de Sukoni. Morena Hard. Metal Grey Cat en el Hall de Sukoni y Maxx passage ratoves a Yiberi. Voy a hacer una cosa, voy antes de llegar abajo Voy a abrir un poquito antes Porque a veces se cae el coche para abajo Y para que no te caigas al planeta Vale, pero nada A 5 metros, eh Vale, vale Yo cuando tú me digas tengo que ir Aún no, aún no No, no, ya ya Voy a ir Uy, 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 vale Vale, no, no, pero bien, bien Hay una piedra que va a dar Tira pa'lante, tira pa'lante ahora Uy, espérate que te ha apagado Sin problema Uy, que se me va, que se me va Ay, perfecto, ¿no? Ala, ya está Uy, espérate que me subí No, no, no No, no, ya está Vale, espera que recojo Y buscamos Epa Debajo de la piedra, ¿no? A ver si aquí puedo poner yo Así puedo ponerme de alguna manera, ¿no? No, así no, ¿no? Ah, no, va a ser complicado Vale, pues voy a buscar otro sitio, ¿eh? Mejor ¿Qué es lo que pasa? Para que yo suba Vale, espérate, espérate Mira aquí, mira aquí, mira aquí En vez de ponerme Voy, voy Voy, voy ¿Has sido tú? ¡Hola! Es como si me hubiesen tirado algo a mí ¿Has sido tú? No, pero yo no he explotado, sigo vivo Pero es como si me hubiesen tirado algo a mí Un pepino Vale Ah, ya lo veo, ya lo veo, Draco Ya lo veo Sí Yo creo que por aquí Sí Algo A ver A ver Hombre, yo creo que está bastante bien, ¿eh? Bueno, espérate Que no sé si dónde está la coni Yo no te veo ahí aún A ver si te va a aparecer por ahí ¿Lo hay? A ver si te va a aparecer por la loma La loma Me va a aparecer justo encima de tu nave No, 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 no te veo, ¿eh? Sí Es como que está encima No te veo En una lita Digo ¿Estás lista? En el En los laterales Oye, es verdad Estoy viendo yo En tu directo ¿Por qué no salgo? Pues no lo sé ¿Pero dónde está su...? Eh Pero te juro, vamos Que Te mando una foto Una fotaca que tengo aquí A ver, espera Voy a moverme Voy a moverme Voy a moverme Estoy Vale No te veo, ¿eh? Estoy Justo Ah, espera, espera, espera Que estás cargando Sí, sí, sí Está en el medio, ¿no? Hostia, que estás Estás en el Uy, 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 uy Pero si estás dentro Ahora estoy dentro Me han metido dentro Espera, que te voy a meter para dentro Que no he montado ¿Estás dentro? Ostras Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo ¿Ya estás? En el puente Tengo que hacerlo No, todavía no Tengo que hacerlo, amigo Uy, uy Venga ¿No? No, aún no Veo la torreta Tenemos un coche torreta ¿Qué te ha sido? Hasta luego Cayendo Cayendo ¿Dónde estás? Tocando el suelo ¿Has solo hivido? Ah, mira Si esto Esto solo híve Este Buge Mejor que el URSA Vale Me voy a poner Que no esté la torreta Espera, me pongo de culo A ver si puedo hacerlo Venga, va Ya, ya Pero es que como controlo menos Vale Vale Vamos a ponernos rectos Vamos a tirar para atrás No sé si ahí con un saltico Podrá Yo creo que te lo he puesto ahí Pero vamos Nickelado Yo creo que te lo he puesto muy bien A ver Vamos a ver Yo creo que sí Que viene saltando Que viene Ya está Ahora Ya tengo Venga Venga Ahora Venga Pues ya nos podemos ir Tiro para adelante Vamos súper rápido Vamos súper rápido No, no, no No, no No, no Sí Tiro Tiro para adelante Tiro para adelante No, no Que tiro yo Que te caes Que te caes Que te caes Uy, 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 uy Oye, uy, 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 uy Ahí estoy Bueno A ver si puedo subir para arriba No es que si subo para arriba te caes para dentro, te metes para dentro, le meto un fuerte para dentro a ver si te entras dentro de la cocina, espera, que voy a abrir, no, abro aquí el, a ver si, abro aquí, a ver si hay por ahí, pues súbete encima, a ver si puede. Bueno, espérate, 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 no, 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 te vas a caer, me muevas la nave. Si, vamos, si, no, porque estoy girando para que te vea mejor a ti, ah, pues el caso es que, es como si, que se han quejado, se ha quedado encajado, si, a ver pega hacia abajo un poquito, vea hacia abajo un poquito, si, 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 pues venga, cierro y nos vamos de viaje, que te vas a ir a portalizar así, no, 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 ay, 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 bueno, ya, lo bueno es que la, lo bueno es que la, entonces que vuelvo a abrir, venga, y abre, abre de vuelta, a ver, es que me caigo pa, que pongo el morro pa arriba, vale, no, no, no entras, no entras, pero intenta subirte encima, vale, a ver si, no, no, ya, ya, si lo estás haciendo estupendo. A ver, estipendio, a ver dónde está esto, eh, bueno, metemos el coche, el coche en el, vale, 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 vale adentro y ahora y ahora ¡Oh, qué bueno, tío! ¿Qué no? No me ha dejado. ¡Ay! ¡Qué sí, qué sí, qué sí! ¡Échale carrería! Pero vamos a hacer fotito, vamos a hacer fotito. ¡Qué le hemos metido aquí! ¡Espera, espera! ¡Madre mía, tío! ¡Hostia, tío! ¡A ver! ¡No, no, no! Pon las luces, que vamos a hacer fotito. A ver cómo se ve. ¡Uy! Con luces. ¡Luces del coche! Sí, las luces son pobres. Sí, vale. La verdad es que son pobres. ¡No, tío! ¡Espera, espera, espera! ¡Que veas cómo hacemos fotos! ¡Madre mía, qué locura, eh! Vale, pues tenemos que entrar e intentar entrar aquí al... Intenta entrar, intenta entrar. Vétele un poco la carrilla, la poca carrilla que pueda. Sí, bueno, la poca carrilla que pueda coger. Pero bueno, sí, claro. No, espera, que me le va... Espera, que voy yo. Abro, ¿vale? Y tú le echas carrilla, ¿vale? Venga, que salgo. Venga. Venga, va. Madre mía. Vale. No, no, pues... Las ruedas no me van a dejar, creo. No. No, es más ancho el coche que la puerta. No, no va, no va a poder. Espera, espera, no. A ver, tío, sigo, sigo tirando, eh. Total, lo hemos buckeado dentro del... No, no me deja. Nos abrimos aquí en las... Marcao. Mira dónde ha dejado el coche. Ahí, repetí, Ico. ¡Qué locura! Tío, qué locura, eh. No, no creo. Si me bajo... Y si se cae, no pasa nada. A ver. Apágalo. Lo apago, lo apago. Lo tengo aquí en el... Apagao. Y me salgo. Y si lo subo encima de la mesa y subimos la mesa... Si no, lo hacemos, ¿no? Ostras, tío. Ya te voy a mover la mesa, que se me queda lo alto y se me quede recogido. ¿Anda que no? A ver. Vamos arrancando motores. A ver, traigo el chito en la Ico. Uy, es complicado, ¿no? Vale, el culete, ¿no? No. O sí, o sí. Yo aquí no puedo empujar, ¿no? Eh, empujo. No. No, no, no. Te asumió tú encima del sofá. Ah, vale. Ah, mira, poquito a poco lo vas. Eh, bueno, sí. Lo subo, a ver qué pasa. Sí, sube, sube la mesa, ¿qué pasa? Nah. Nah, nah, nah. Uy, 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 uy. Bueno, voy a dar un par de vueltas a ver si... Voy a volverlo loco, a ver si esto se sale por ahí o no se sale, ¿vale? A ver como reacciona Como lo ves Si, el coche está genial En su sitio El coche está en su sitio Perfectamente El primer coche El primer Drake Gracias No, no, no Suscríbete y dale a like 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 Suscríbete y dale a like